Hoy estamos inaugurando una de las jornadas más importantes que se celebra destinada a los jóvenes a la dinamización del empleo joven en el municipio de Cartagena con una amplia participación, hay más de 1.500 jóvenes que se han mostrado interesados en participar en estas jornadas con 1.100 inscritos en distintos cursos en los 8 que se van a dar de formación, menores de 25 años lo que demuestra sin duda el interés de los jóvenes menores de 25 años por participar en la vida laboral del municipio por formarse, por tener una oportunidad de empleo y por conocer las experiencias aquí en vivo Está la parte expositiva donde se da toda la información de toda la oferta que tienen a su disposición también de las empresas, de los centros de formación profesional, de las diferentes opciones que tienen para encontrar un empleo y para adaptar su formación a las necesidades del futuro porque sin duda también se trata de poder formarse en las profesiones del futuro donde hay un mayor índice de integración laboral posteriormente En los últimos dos años ha crecido un 15% la formación de los jóvenes en empleos de formación profesional y han tenido una integración plena en diferentes empresas que han mostrado interés precisamente por esos jóvenes y por su formación. También cada vez tenemos más empresas que quieren participar en estos encuentros para detectar todas las oportunidades que tenemos de cara al futuro y aquí nosotros en concreto también desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo ofrecemos las herramientas y los recursos que hemos puesto a su disposición para encontrar un trabajo en concreto la aplicación Yo Empleo que ya está teniendo una participación próxima a las 3.000 personas demandantes de empleo con más de 1.500 empresas que en estos momentos están participando hay cerca de 600 jóvenes menores de 25 años que ya han mostrado interés en conocer cuáles son los recursos que ofrece el municipio y en poder participar en el empleo Es una de las cuestiones que más preocupa a los jóvenes y en las que tenemos que sin duda destinar más recursos El empleo para los jóvenes es fundamental, tenemos una tasa aproximadamente en Cartagena de unos 1.300, 1.400 jóvenes menores de 25 años que en estos momentos quieren trabajar y no pueden y hacia ese porcentaje que es menos de un 9% van destinados todos los recursos que podamos poner a su disposición tanto del ámbito público como del privado Esta jornada desde luego es una oportunidad para poner en contacto a los jóvenes con las empresas y con las instituciones que también estamos aquí presentes En este sentido, el Servicio Regional de Empleo y Formación participa muy activamente tenemos un stand donde ofrecemos información no solamente de los cursos de formación profesional para el empleo que oferta el SED sino también de todas las ayudas, las distintas ayudas que también ofertamos el SED para jóvenes, por ejemplo, para jóvenes emprendedores También participamos con talleres y estamos muy contentos de estar aquí y invitamos a todos los jóvenes a que se acerquen a nuestro stand, al stand del SED y también a las empresas para que conozcan también las ayudas que ofrecemos a las empresas que también tenemos ayudas para la contratación de jóvenes, por ejemplo, menores de 30 años que en el último año ha crecido la ocupación en cuanto a jóvenes un 8,5% por encima de la media regional que está en el 6% y además también en materia de desempleo, el desempleo juvenil ha descendido más que el desempleo con carácter general estamos en un 25%, hemos descendido con respecto al último año según los datos de la última EPA que conocemos y en este sentido también quiero decir que la tasa de desempleo según la última EPA para jóvenes es del 20,4% cuando la media estatal es del 23,6% con lo cual también la región de Murcia, ya digo que en materia de empleo juvenil estamos mejor que la media nacional pero aún así tenemos parados jóvenes que esperamos que con esta feria, con esta jornada itinere puedan acercarse a los distintos stands y conocer las distintas ofertas de empleo y acercarse a lo que necesitan las empresas y también a lo que le ofrecemos las instituciones y acercarse a lo que necesitan las empresas y también a lo que necesitan las empresas